El capítulo más enfermo de los Simpsons se trata de la vez que Homero fue caníbal Esto se va a poner feo Todo comienza con la familia yendo de vacaciones Pero Homero no iría porque Patty y Selma estarían ahí Por lo que este se queda solo y por su gran inteligencia Este se termina comiendo todo en un solo día Y buscando que comer se encuentra con una salchicha congelada Por lo que decide hacer una parrilla con esta Pero al momento de picarla, este se corta el dedo Y la salchicha cae y ayudante de Santa no pierde la oportunidad y se la come Y el olor de su dedo al fuego le provoca deseos Aunque al principio lo duda, al final igual se lo termina comiendo Y le gustó tanto que ya el sabor normal de la comida no le gustaba Por lo que decide entonces hacer las mejores recetas con su cuerpo Hasta que llegó su familia, ya que en la noche Mark lo descubriría preparando su propia pierna Por lo que van a un consejero, el cual no sirve para nada Pero Homero le ofrece cocinarlo y vender su carne Lo cual termina siendo un éxito porque a todo el mundo le gustó su sabor Y si te preguntaste, ¿Cómo sería el cerebro de Homero para hacer todas estas desgracias? La verdad es que también en este capítulo no los muestran Y es más grande de lo que todos pensábamos Aunque Mark igual se lo come de un solo bocado Y si te estoy viendo, no te olvides de suscribirte y dejarme un like ¡Gracias! ¡Gracias!